ok por donde empiezo por este motivo soy fotógrafo y no soy bueno olviden lo que dije ustedes pensaron que la vida me está yendo bien y que nunca cambia pero todo está yendo muy mal cuando vives una doble vida como spider-man y peter parker cada vez que spider-man gana peter parker pierde tíos amigos pero venzo a villanos y todo eso pero el 14 de febrero peter parker y spider-man se comportan totalmente igual tal vez sea porque soy malo socializando debo proteger la ciudad dios qué lindos ojos eran el día que me diste esa carta no tenía una firma y solo un lindo mensaje y una cara feliz pero eso me hizo pensar como una chica se fijó en alguien como yo y también cuando te conocí y mi vida como spider-man cambio cambio repentivamente para bien pero las cosas no salen como queremos bueno bueno estás bien despierta por favor yo te salve por favor su nombre ahora está bueno está ahí sí no 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 por favor quédate conmigo no te vayas te lo ruego por favor quédate aquí duende voy a matarte bueno voy a vengarte lo juro mi nombre es peter parker y esta es la historia de cómo me enamoré estoy lamentándome todos los días el no el no haberte atrapado el haberte dejado caer si pudiera regresar en el tiempo tan solo para abrazarte una vez más y evitar que el duende verde te lastimara nada de esto habría pasado pero debemos seguir adelante eso implica dejar atrás nuestros sueños y luchando para ser mejores personas como debería ser a veces la vida nos de elegir qué es lo que queremos el amor las riquezas los amigos todo se va y no nos podemos llevar nada de eso eso es lo triste de la vida todo lo que empieza tiene un final y cada noche me pregunto si ser el hombre araña es la mejor opción si ser spiderman ayuda a nueva york pero podría ayudar a peter parker como me gustaría volver a verte y decirte esto te amo y es que muchas veces nos arrepentimos de esto lo que pudimos haber hecho y lo que pudimos haber arreglado pero el tiempo se va y nunca se detiene dios quien diría que una animación contaría mejor el spider-man blue que pinche spider-man lotus dios mío bien hecho bien hecho pronto y la animación mis respetos